Y... y... So, I got a bunch of brothers who died... So, when I was drinking in a day, I was like, you should have... ¡Qué chulozoto! ¡A los que tienes la linda joven que estoy mirando! ¡Qué miraditas! ¡Esas que me están matando! ¡Yo las voy a convencer! ¡Es tan bonita! ¡Su hermosura me ha descumbrado! ¡Por sus encantos! ¡Es tan bonita! 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 ¡Qué ca bahaba aquí! ¡Guantitos! ¡Guantitos que provocan! ¡El fuego del amor! ¡Qué ca bahaba aquí loi sicitos! ¡Guantitos que provocan! ¡El fuego de mi amor! Ese aplauso, esos gritos Que yo los ojos Son luces que alumbran mi ola cuando me envían Cuando me miran Parece que estoy soñando Y yo quiero amanecer Es tan bonita Tu hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo te voy a hablar de amores Que chula de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor ¡Bravo! ¡Bravo!